No todo lo que brilla es oro, lo digo llorando de amor Tus ojos que son tan hermosos, mienten cuando miran reflejando amor Tus ojos que son tan hermosos, mienten cuando miran reflejando amor Ayer te vi del brazo de otro, ahora no digas que no eras tú ¿De qué te hablaba? ¿Qué te decía? Dime si no, era de amor Eres mentirosa, falsa y traicionera Eres oro, pel, cual espejo brillas Eres mentirosa, falsa y traicionera Eres oro, pel, como espejo brillas El vidrio parece esmeralda Lo sabe el engañador Igual que tus labios tan rojos, mienten cuando besan llenos de pasión Igual que tus labios tan rojos, mienten cuando besan llenos de pasión Ayer te vi del brazo de otro, ahora no digas que no eras tú ¿De qué te hablaba? ¿Qué te decía? Dime si no, era de amor Eres mentirosa, falsa y traicionera Eres oro, pel, cual espejo brillas Eres mentirosa, falsa y traicionera Eres oro, pel, como espejo brillas Eres mentirosa, falsa y traicionera Eres oro, pel, cual espejo brillas Eres mentirosa, falsa y traicionera Eres oro, pel, como espejo brillas